Tras el video que ha circulado en las redes sociales, en donde se señala al municipio de Tuxtepec como uno de los ocho municipios del estado que está en problemas de transparencia así como de desvío de recursos, el presidente municipal Antonio Sacre Rangel señaló que estos videos los puede hacer cualquier persona. Además pidió justificar estas declaraciones. Bueno pues muy bien, para principiar no soy piloto, para ser aviador, para principiar. Mira es un tema que hace ratito estaba oyendo al gobernador y yo creo que dio una contestación clásica y razonal. Nosotros, cada quien en la vida personal, y lo voy a contestar para que quede claro, tiene sus negocios. Yo desde muy joven con mi familia no hemos dedicado a trabajar y eso que dicen son versiones que la justifiquen, que la digan y que la aprueben que no es cierto. Son videos que cualquier que puede sacar, no es tema de poder contestar, pero yo me dedico a mis negocios, ustedes saben el ramo que me dedico, yo todo el tiempo me ven en San, me ven en otra parte y ahí están mis facturas a nombre de quien sale, mis negocios operadoras de hoteles Sacre y compro televisiones y compro colchones y compro refrigeradores y compro muchas cosas, pero ni una va a las arcas municipal porque nunca he hecho eso. Dijo que no tiene preocupación sobre este asunto y prueba de esto, son las auditorías que han hecho a su administración. Y de los desarrolladores, pues que lo vean y que lo justifiquen, como dicen, si tienen algunas cosas que vean, ahí están las auditorías y las auditorías están dando el resultado y no ha habido nada. La gente habla por hablar, nosotros estamos trabajando, no hablan de lo bonito, hablan de lo que es, no tengo ninguna preocupación de nada. Esto son cuestiones de que dicen, yo ni las veo, esas cosas ni las veo, si me preocuparan y me hablaran, sabes que es un tema delicado, para principiar, eso la auditoría del ramo 28 no lo ve. Para que la gente, si no tiene conocimiento de lo que es cada ramo y la auditoría, qué es lo que ve, ese es el tema, no me preocupa, no pasa nada, estas son cuestiones de gente nada más por hablar, ni caigo al fuego. Y hoy, hoy yo digo que vayan a divertirse, quítense un poco las mentes esas cochambres que traen y vayan a relajarte, a divertirse al carnaval, que es un carnaval con mucho esfuerzo que estamos haciendo para la gente de TUSEP, hasta este momento fue un éxito. Y es que el video que empezó a circular en las redes sociales, señala que en este municipio se encontró un gasto de un millón de pesos por la compra de vehículos para uso personal del presidente, además de que hay siete personas que están como aviadores, así como facturas de compra de pantallas y colchones. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.